Hola amigos, ¿cómo están? Estaba viendo algunos comentarios y recordé una pregunta que me había hecho un suscriptor que es la siguiente Eso, ¿cómo hacer un riff de guitarra? En el momento me quedé pensando en una pregunta bastante amplia y cómo responderla pero finalmente me vinieron algunas ideas a la mente de cómo hacer un riff cómo hago yo por lo menos y qué es todo lo que pasa a la hora de hacer un riff y si vos seguís esta serie de pasos vas a poder hacer tus riffs obviamente de tu estilo, yo en la materia voy a dar las herramientas Vamos a verlo Lo primero que vamos a tener en cuenta para hacer un riff es aprender una escala ¿Bien? Por ejemplo Vamos a arrancar con una escala, bueno, súper conocida y que creo que es la mejor se presta para hacer riffs de rock Vamos a usar la escala pentatónica pero con el tono de blues Ahora yo por ejemplo en este caso la voy a hacer en Si menor La tonalidad puede ser cualquiera Incluso ustedes van a ver cuando practiquen las escalas la van a ir practicando en distintas tonalidades y los riffs le van a salir en las tonalidades que más le gusten Entonces, ya tenemos una escala y una tonalidad ¿Bien? Si menor pentatónica Pero con el tono de blues La escala pentatónica es esta Y el tono de blues es esta, la quinta bemol Entonces Entonces, lo que tenemos que hacer es jugar un poco con la escala y entender cómo funciona cada nota ¿Bien? Qué tensión le va a dar cada nota A mi me gusta por ejemplo la escala pentatónica o de blues arrancarla de acá ¿Bien? Empezamos a jugar Y ahora voy a inventar un riff, cualquiera, lo que me salga Voy a empezar a jugar y voy a inventar el riff Quiero que ustedes también lo vean a ver qué es lo que sale Bueno, ahí me inventé cualquier cosa Estaba jugando Lo primero que me iba saliendo Pero eso ya puede ser una idea Donde se puede ir retocando un poco Y que finalmente salga un riff Y ahí al jugar aparece otra cuestión Que es el tempo ¿Bien? El tempo y los compases que vamos a usar Si va a ser en cuatro cuartos, tres cuartos Compases compuestos Si va a ser siete octavos, nueve octavos ¿Bien? Hay muchísimos tipos de compases Los más comunes son cuatro cuartos Quizá te recomiendo arrancar con cuatro cuartos Y después ir probando el resto de compases Entonces para definir el tempo Yo por ejemplo ahí Ya es un tiempo rápido ¿Bien? Ya es un tiempo rápido ¿Bien? Lo voy siguiendo con el pie en este caso En este caso ¿Bien? El riff iba a estar en cinco Cinco por cuatro ¿Bien? 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 Bueno, en ese caso Inconscientemente Sin querer Me salió algo en cinco cuartos Otra manera para inspirarse Es poner un ritmo de batería Ahora voy a poner un ritmo de batería Y voy a hacer otro riff Un ritmo de batería Un ritmo de batería ¿Bien? 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 Bueno, ahí me salió eso También puede ser una idea Siempre después hay que pulir los detalles Y todo Y después por ahí acomodar el ritmo también Ya el ritmo nos da Está bueno Porque hacer un riff arriba del ritmo Ya nos da el tempo Y nos da el compase que vamos a usar Nos da los compases También puede ser un poco limitante Porque vos por ahí tenés una idea En la cabeza Y el ritmo te va a limitar a eso Entonces por ahí tenés que eliminar eso Y el ritmo que esté en tu cabeza Ponemos cualquier otro ritmo Esa puede ser otra idea de riff En este caso en mi menor También usando escalas pentatónicas Y de blues ¡Gracias! 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 Ambiente, otro riff Va tirando en estilo punk En este caso a la quinta bemola estuvo como acorde de quinta y este acorde vuelve a ser el mismo acorde de quinta bemola como acorde de quinta pero con el bajo en la quinta. Ya sabiendo las escalas las pueden ir tocando de diferentes maneras como hacía hoy los riffs tocando las notas tocando acordes al conocer la escala el mismo ritmo te lleva a que vos te salga solo el riff yo este riff obviamente no lo inventé antes lo estoy inventando acá en el momento pueden ser malos horribles buenos no sé pero es un riff ahora vamos a usar la escala eólica o la escala menor vamos a usarla en fa sostenido menor bueno estamos ya en la tonalidad de fa sostenido menor primero de nuevo tienen que conocer bien la escala sino no les va a salir ningún riff o van a hacer cualquier cosa vamos a usarla bueno a mí me inventé algo también con errores siempre cuando es normal yo creo que salgan los errores porque cuando estamos inventando algo pasa eso ahí saliós no 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 en este caso la escala de fa sostenido menor voy jugando con tengo arpegios bien tengo no arpegios pero voy jugando un poco con esa la escala de fa sostenida menor la tercera mayor y el mi mayor y el mi mayor acá tenemos el mi y la tercera y la quinta estamos jugando con arpegios y tensiones muy usados esos riffes en el power metal heavy metal vamos a probar otra cosa vamos a probar un modo por ejemplo el modo frigio vamos a recordarlo bien de nuevo tenemos que familiarizarlo con la escala con los acordes es muy común en el frigio este acorde que es una escala oscura bien ahí yo imitaba el bombo pero lo que debería hacer es igual al bombo la guitarra y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno, ahí inventé algo en Frigio, fui acompañando los riffs. En este caso me adapte al ritmo. También puede ser, porque a veces un baterista, si vos tenés una banda, el baterista puede tener un ritmo. Y vos tenés que inventar algo arriba, sin intentar modificárselo tampoco. Quizá lo más común es ir con el riff y que el baterista arme el ritmo. Por eso también tiene que acostumbrarse a armar los riffs en su cabeza, sin batería, sin ritmo. Porque ahí no los va a limitar nada. Por ejemplo, voy a armar uno también en Frigio Dominante. ... ... ... ... ... Bueno, ahí estoy metiendo una bajada Ahí la bajada era algo con terceras mayores Cromáticas, descendentes Música 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 ¿Ven? Esta es la nota característica del modo dórico Música Entonces tenemos el Si menor con séptima menor Música Mantengo el bajo en Si Y voy a la otra tensión, el modo dórico que es la sexta aumentada vengo acá y ahora estoy en el modo menor en la escala menor es decir, estaba en modo dórico y me paso al modo aélico eso lo podemos hacer libremente y después voy a esta corda que me gusta resolver cambié el bajo acá y acá fui al si bemol que sale de la escala armónica esto combiné tres modos ya, ven este es un acorde este es el dominante de B que es el F sostenido con la séptima mayor, bien y está invertido con el bajo en el si bemol es decir, de nuevo, es un F sostenido mayor con séptima menor dominante en su primera inversión es decir, con el bajo en si bemol que significa la primera inversión? que en vez de tocar como la nota más grave el F sostenido simplemente voy a tocar la tercera es decir, esta nota el si bemol la segunda inversión es decir, esta nota la primera inversión es decir, esta nota Amén. Bueno, acá voy a inventar eso, otro tipo de riff con guitarra limpia. Podemos aprovechar siempre estos acordes, en este caso está en Mi menor. Tenemos acá este tipo de acordes que tenemos, la tónica, la tercera y la quinta. Son tríadas también, Mi menor, y acá viene Re mayor. Y acá viene a Sol mayor. Hasta ahí pasamos por un montón de estilos y varias escalas, así que bueno, varios Riffs, ahí está. Entonces como conclusión, primero prendemos las escalas. Prendemos un poco los acordes que informamos con esas escalas y ahí ya empezamos a jugar. Y ahí empezamos a definir. Cuando empezamos a tener la idea empezamos a definir el tempo y en qué compás va a estar. Si va a ser cinco cuartos, cuatro cuartos, siete octavos, lo que sea. Para arrancar quizás, sí, podés arrancar en cuatro cuartos y después ir viendo qué ideas tenés. A mí me pasaba siempre que tenía ideas en cualquier tipo de compás y después no sabía qué compás era, me costaba muchísimo. Pero bueno, es algo que vas a tener que pasar vos también hasta que vayas entendiendo cómo se forman los compases. Que eso en otro video lo vamos a ver bien. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete al canal. Espero que te haya servido de corazón. Si crees que este video le puede servir a alguien más, compartíselo, así le llega a más gente este contenido. Y bueno, sin más nos vemos en el próximo video. Chau.